Música ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del módulo 2 de nuestro curso Strat. Bien, vamos a finalizar con este módulo viendo el ejemplo del interceptor. Repasando un poco, un interceptor intercepta una petición HTTP antes o después de ejecutar un método del controlador, una acción. Por lo tanto, podemos envolver con algún tipo de código transversal a nuestra lógica de negocio, a nuestra aplicación. Por ejemplo, puede ser para validar la sesión de usuario o bien para validar algún tipo de permiso o autorización de acceso. Para registrar algún tipo de registro al log, para manejo de transacciones, por ejemplo con Ethernet. En fin, hay varios ejemplos o utilidades que le podríamos dar al uso del interceptor. Es muy parecido a lo que hace un filtro, un filtro de los Serlet. Bien, acá tenemos dos ejemplos. Un ejemplo para calcular el tiempo transcurrido en que se demora cargar nuestra aplicación. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo que nos permite en el fondo calcular el tiempo de carga de la página. O bien, el control de acceso a cliente. Acá tenemos un ejemplo sencillo para autorización según horario. Por ejemplo, los clientes pueden acceder a cierta hora de nuestra aplicación. Y después de ese horario, se cierra el acceso a la página. Bien, y la forma de utilizar e implementar interceptor es bastante sencilla. Hay dos formas. Uno usando anotaciones. O bien, en el XML de Strat. Ya, pero siempre hay dos pasos. El primero, independiente si es con anotaciones o con IKML, es registrar nuestro interceptor. Se registra en nuestra aplicación. Una vez que está registrado y el framework en nuestra aplicación sabe que existe, lo podemos utilizar. Haciendo referencia a él dentro de la configuración del controlador. Por ejemplo, el ejemplo de tiempo transcurrido, acá utiliza anotaciones. Anotaciones para que se pueda utilizar. Pero en el XML de Strat se tiene que registrar. Primero se registra el interceptor dentro de algún package. En el ejemplo, en default, le damos un nombre. Por ejemplo, tiempo transcurrido interceptor. Y, por supuesto, está mapeado a una clase interceptor. Una clase interceptora de Strat. Bueno, luego vamos a ver el código. Ya, pero las clases tienen que heredar de abstract interceptor. Y implementar el método interceptor. Luego vamos a revisar el código. Pero vamos a volver acá y vamos a ir al controlador que la está utilizando. Por ejemplo, usuario action. Acá, con la anotación interceptor ref. Que en el fondo hace referencia para utilizar interceptores en la clase action. Y acá, hacemos referencia a nuestro interceptor. Y también al stack de interceptores que trae por defecto Strat2. Que lo trae incluido en la configuración mínima. Importante siempre, siempre incluir el default stack. Cuando se hace referencia a un interceptor creado por nosotros. Ya que estamos modificando la configuración básica del stack de interceptores. Por lo tanto, hay que agregar, ¿no es cierto? El default stack, siempre. Ya que por defecto, el frame code Strat está utilizando varios interceptores. Que por ejemplo, para validar formulario. Para el sistema en multilinguaje. Para un montón de cosas. Incluso para inyección de dependencia. Entonces, es importante, siempre, cuando se utiliza esta anotación. Para incluir nuestro propio interceptor. Además, agregar el default. El default stack. Bien, esto es usando anotaciones. Y esto se va a aplicar en todos los métodos. En todos los métodos del controlador. En todos los métodos de acción. Por ejemplo, listar y detalle. Ahora, si vamos al otro ejemplo. Y vamos a la clase controladora. Si se fijan, no hay nada. No hay ninguna anotación. Y es porque se está utilizando la configuración dentro del XML. Entonces, por ejemplo, acá en el package, usuarios. Tenemos el interceptor. Interceptors. Muy similar al ejemplo anterior. Pero acá, aparte. ¿No es cierto? Aparte de registrar nuestro propio interceptor. Estamos agregando el interceptor stack. Un interceptor stack. Le damos nombre, usuario stack. Que va a incluir tanto el default stack. Es decir, el conjunto de interceptores que trae por defecto. Strat2. Y también incluimos nuestro interceptor. Que está registrado. Luego, este interceptor stack. Que se llama usuario stack. Lo utilizamos. En nuestra acción. Acá. En nuestra acción. Que está utilizando el wheelcard. Usuario action. Otra clase controladora con wheelcard. Usuario action. Acá, con el. Elemento interceptor ref. Le damos el nombre. Usuario stack. Y estamos utilizando tanto el default stack. Como el. Horario acceso cliente. Interceptor. Entonces, esta sería la forma. Completamente. De. XML. Completamente. Utilizando. XML. Dentro del archivo. Strat. . XML. Siempre. Dentro. De un package. Mientras que. El ejemplo anterior. Se registra. En el. Ya que los. Interceptores. Se tienen que registrar. Dentro. Del. Strat. . . . . . Y dentro. De un package. Pero luego. Se puede utilizar. Usando. Anotaciones. Entonces. Ahí podemos usar. Anotaciones. O. XML. . Ahora veamos un poco. El. El. El código. El código que hay detrás. De las clases. Interceptoras del ejemplo. Vamos a comenzar con tiempo. Transcurrido. Interceptor. Como. Como decía. Se tiene que heredar. De la clase. Abstract. Interceptor. Luego. Implementar el. El método. Intercept. Que es un método abstracto. De la clase. Abstract. Interceptor. Acá. Se recibe. El. Objeto. Action. Invocation. El cual. Este objeto. Del evento. Podemos obtener. La clase. Action. El controlador. El controlador. Que se está. Envolviendo. Dentro. De este. Interceptor. Entonces. Acá tenemos. Nuestra clase. Action. Y la podemos. Por ejemplo. Modificar. Es decir. Le podemos. Agregar. Algún tipo. O asignar. Algún tipo. De valor. En un. Atributo. Usando. El método. Acá. Para calcular. El tiempo. De carga. Hay que. Primero. Antes de que se ejecute. El método. De acción. En este caso. Sería. Un pre. Un predispatcher. A la invocación. El método. Entonces. Acá se calcula. El tiempo. De inicio. En. En milisegundos. Luego. Agregamos. Un. Un evento. Ya. Para que se ejecute. Justo antes. De que se cargue. La vista. Pero. Después. De que se haya ejecutado. El método. De acción. De controlador. Tiene que ser antes. Y no después. Porque. Obviamente. Después. Ya no podríamos pasar. El. El resultado. Del cálculo. Al usuario. Ya que. Se realizó. El render. Entonces. La idea. Es calcularlo. Justo. Antes. Un pre. Result. Lister. Entonces. A través. Del invocation. Del objeto. Invocation. Agregamos. Un pre. Result. Lister. Es decir. Un evento. Un listener. Que es ejecutante. Del resultado. Acá tenemos. Una función. Anónima. Y estamos implementando. El. El método. Before. Result. Antes. Del resultado. Y acá. Lo que hacemos es. El tiempo final. Calculamos el tiempo final. Luego. Restamos. El tiempo final. Y calculado. Y el tiempo de inicio. Acá. Importante. Que sea. Del tipo final. Para que lo podamos. Utilizar después. Dentro. Del evento. Del listener. Pre. Result. Bien. Y con eso. Pasamos. Un mensaje. A la vista. Acá. A través de la clase. Action. De la clase. Action. Usuario. Action. Agregamos. Un mensaje. A la vista. Acá. Incluso. Modificando. De alguna forma. A través de. De un método. De la clase. Action. Usuario. Action. Como le damos. De Action Support. Action Support. Tiene este método. Add Action. Messages. Que en el fondo. Para agregar. Un mensaje. Un mensaje. A la vista. Dentro. De la clase. Entonces. Tiempo. He transcurrido. El total. Que sería. La resta. Del inicio y final. Y luego. Retornamos. Invocation. Invoke. Para que continúe. Con. Con. El stack. De. Interceptores. Hasta. Finalmente. Invocar. El método de acción. El método propio. De la clase. Bien. Entonces. Es importante. Calcular el tiempo. Inicial. Luego. A través de. Un evento. Que se ejecuta. Después de ejecutar. El método. De acción. Pero antes. De. Demostrar. El resultado. O a la vista. Al usuario. Entonces. Vamos a ejecutar. Este. Ejemplo. Como siempre. Hay que. Realizar. Un maven. Un maven clean. Después. Vamos a hacer. Un maven. Install. Y finalmente. Yo recomiendo. Siempre. Hacer un maven. Clic derecho. Sobre el proyecto. Maven. Y. Update project. Actualizar proyecto. Marcar el proyecto. Que vamos a ejecutar. Y. Ok. Luego. Ejecutamos. Run as. Run on server. Y finalizamos. Bien. Y acá tenemos el ejemplo. Ejecutamos. El usuario. Listar. Ahí calcula. El tiempo. Transcurrido. En milisegundos. Lo mismo que ver detalle. Ya que se está. Ejecutando. Para todos los métodos. De la clase. Action. Usuario. Bien. Y también pueden. Revisar la vista. Y acá se está agregando. A través de la etiqueta. De Strat. Del tag leave. De Strat. Usamos. La etiqueta. Para mostrar. Los mensajes. Action. Action. Messages. Que son los mensajes. Que estamos agregando. Con el método. Add. Action. Message. Entonces. Acá agregamos. Mensaje a la vista. Y. Con esta etiqueta. Se muestra. Y le damos. Un. Algún tipo de estilo. Y siempre. Preguntamos. O validamos. ¿No es cierto? Si hay mensajes. Para. La clase Action. Bien. Veamos. El otro ejemplo. El horario. Acceso al cliente. Interceptor. Y también se hereda. De la clase abstracta. Se implementa el método. Intercept. Acá. Utilizamos. El. El objeto. Calendario. Para. Para poder obtener. La hora. La hora actual. Y. Y. Podemos. Podemos. Comparar. Ya. La hora. De apertura. Con la hora actual. Y también. La hora. De cierre. Por lo tanto. Si nuestro. Horario. Está dentro. De la hora de apertura. Y hora. De cierre. Entonces. Podemos. Acceder. A la acción. Y. También. Utilizamos. La clase Action. El objeto. La instancia. Del controlador. Usuario Action. Ya que tiene. La hora. De apertura. Y la hora. De cierre. Entonces. Entre las 15 horas. Y las 19 horas. Se permite. El acceso. Y. Si estamos dentro. De ese horario. Damos un mensaje. Al cliente. Un mensaje. De bienvenida. Y. Invocamos. Y dejamos pasar. Para invocar. El método. De acción. De lo contrario. El resultado. Sería. Cerrado. Es decir. Acá. Va. A retornar. El nombre. Del. Resultado. Cerrado. Por lo tanto. Va a cargar. Una vista. Con un mensaje. Que se encarga. De indicar. De que está fuera. De acceso. De cliente. Si revisamos. El extract. Acá tenemos. Horario. Cerrado. Cerrado. Sería. Nuestra. Vista. Horario. Cerrado. Y acá tenemos. ¿No es cierto? El resultado. Que es cerrado. Que lo que hace. Es un redirect. Acá hace un redirect. Hacia. Horario. Cerrado. Hacia. Esta. Esta. Vista. JCP. Esta vista. JCP. Acá tenemos. Un controlador. Implícito. Ya. Que. Solamente. Se. Especifica. El nombre. De la vista. Por lo tanto. Acá. El controlador. Que va a ejecutar. Es genérico. Pero. Cargando. La vista. Cerrado. Y pasamos. Un parámetro. Del. Hora de apertura. Y la hora. De cierre. Los parámetros. Que se obtienen. A través del controlador. Usuario. Action. Esto corresponde. A los. Atributos. De la clase. Usuario. Action. Se fijan. A los atributos. Entonces. Hacemos. Un redirect. Y vamos a ejecutar. El ejemplo. Entonces. Hacemos. Un maven clean. Un maven install. También. Actualizamos. Con maven. Update. Project. Y ejecutamos. Dejo pasar. Y muestra. El mensaje. A la vista. Pero. Si cambiamos. Por ejemplo. La hora. Por ejemplo. Acá. Vamos a cambiar. Para que sean las 20. Y si actualizamos acá. Acá dice. ¿No es cierto? Bueno. De hecho carga acá. Horario cerrado. Que sería. Nuestra vista cerrado. Fuera. De. Horario. De atención. ¿No es cierto? Por favor. Visítenos. Entre las 15. Y las 19 horas. Bien. Acá hay otro ejemplo. El ejemplo. Número 10. Para. En el fondo. No es. Interceptor. Como tal. Usando una clase. Interceptora. Sino acá. Podemos. Anotar. Algún método. En el. En la clase controladora. En la clase action. Podemos anotar un método. Para que se ejecute. Antes. Before. O después. After. Antes o después. De ejecutar. El método. De acción. Ya. El método de acción. Muy parecido. A. El before. A inicializar. El objeto. Como un controlador. Constructor. Incluso tenemos. Un before. Y un before. También. Result. Un before. Result. De la vista. Bien. Y para poder. Utilizar. Este. Estas anotaciones. Tenemos que. Utilizar. El interceptor. Annotation. Workflow. Annotation. Workflow. Entonces. Que ya viene incluido. Dentro de. 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 Simplemente. Se tienen que. Que agregar. Este interceptor. A nuestra. A nuestra clase. Action. Y por supuesto. Como siempre. Agregar. El. Default. Stack. Ya. Entonces. Acá. Nos permite. Implementar métodos. Para. Antes. O después. De ejecutar un método. Un método. De acción. De controlador. O también. Un. Antes. De ejecutar. O cargar. La vista. Y siempre. Bueno. Hay que. Importar. Las. Anotaciones. Bien. Quedamos hasta acá. Cualquier duda. Que tengan. Lo revisamos. En el foro. Les habló. Andrés. El profesor. Del curso. Hasta la próxima.